¡Hola a todos! Desearles una muy feliz Navidad este año 2021, esperando que todos puedan pasarlo en familia, feliz porque nosotros vamos a poder pasar esta Navidad en familia también. Espero que a todos se les haya cumplido sus deseos de Navidad y yo feliz porque ya se me hizo mi milagro de Navidad. Y eso, muy feliz Navidad para todos y próspero año nuevo. Eso, por ahí también el Máximo está mandando sus saludos, ¿cierto Máximo? Sí, ¿qué más dijiste? ¡Feliz Navidad! ¡Eso! ¡El ayudante de Santa! Sí, obviamente una muy feliz Navidad para todos. Lo importante es pasarlo en familia. Un saludo para mi familia, para la familia Brocal, para la familia Parraurra y nosotros la vamos a disfrutar en familia también. Así que un gran abrazo y feliz Navidad. ¡Feliz Navidad para todos! ¡Hola! ¡Hola! Bueno, les queremos desear una feliz Navidad. Agradecerle a la familia siempre por estar conmigo, por estar con nosotros, con el Alonso, con el Vicente. Los queremos mucho y espero que a mi amigo secreto le gusten mis regalitos de Navidad. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Besitos! ¡Nos vemos más ratito! ¡Adiós! ¡Hola! ¡Feliz Navidad para toda la familia! Espero que este año, siendo un año difícil, el próximo sea mejor y desearles a todos que esto pronto se acabe y desearles una feliz Navidad a toda la familia. ¡Te toca a ti, Ignacio! ¡Feliz Navidad 2021 para toda la familia! ¡Los quiero mucho a todos! ¡Y también los queremos! ¡Y en algún minuto estaremos todos juntos! ¿Para el próximo año tal vez? ¡Ya! ¡Hola! ¡Hola Jairo! Mando este saludo para Navidad. Le deseo una muy feliz y próspera Navidad a la familia Brocal. ¡Saludos Jairo! ¡Cuídese! ¡Hola! Quería desearle una muy feliz Navidad a todos que logren tener una muy linda festividad junto a sus familias y próximamente feliz año nuevo. Lo que yo espero para este 2022 es que debemos salir de esta terrible pandemia y que cada uno de ustedes logre cumplir todos sus objetivos. Pues aquí estamos, un año más en familia en esta noche tan especial, en una época favorita del año, la Navidad. Y me alegro muchísimo que llegó ese día porque es el momento en que toda la familia volveremos a reunirnos. Solo falta una persona, pero ya al día siguiente va a estar con nosotros. Lo importante es que esta Navidad sea un gran símbolo de unión para toda la familia a pesar de tantos momentos difíciles que han tenido en los últimos días. Como sabemos, este es el segundo Navidad consecutiva, la segunda vez en que estamos en plena época de pandemia, pero no tan restringido como el año anterior. Así que yo les voy a mandar un abrazo gigante para toda mi familia y especialmente a mis amigos también de los que están jugando Fortnite últimamente, le mando un gran abrazo y ojalá lo pasen excelente en esta Navidad, sobre todo en esta noche buena que pronto se aproxima en unos minutos más. Así que muchísimas gracias una vez más por estar aquí con vida y esperemos que siguemos haciendo muchos años más. Feliz Navidad para todos y disfruten la noche buena tanto como a nosotros. Feliz Navidad. Feliz Navidad.